Hey chicos, aquí Huecato Hispano con un nuevo Loquendo. La historia que están a punto de escuchar es 100% cierta. Debe ser la experiencia más escalofriante que me haya ocurrido. Sé que no me van a creer por su forma de pensar tan conformista y mediocre, pero se los juro por el recto de mi madre que es real. Yo solía ser un escéptico de mierda, pero después de este incidente, no creo volver a ser el mismo. Así que ahí estaba yo, aspirando cocaína de los privilegiados senos de una prostituta puertorriqueña cuando de repente suena mi celular, al contestarlo una voz siniestra me dice ¿Qué carajos estás haciendo con mi hija? Confundido y atónito por el mencionado su peso, le informo a mi dama de compañía lo acontestido, ella con una expresión de asombro, gentilmente y a detalle me explica que su padre ya había fallecido tiempo atrás. Al escuchar sus palabras, la sangre se me congeló y quedé petrificado. Cuando salí del trance recapacité un momento la situación y decidí ignorar esta pequeña detención de mi tarde de inhalación de cocaína. Cuando cayó la noche, yo estaba inquieto en la cama tratando de encontrar una explicación a lo que me había pasado ese día. Harto por insatisfactoriamente lograr descifrar el misterio, me dirigí al computador cacerro y empecé a investigar. Estuve con la cara pegada al monitor más tiempo de lo que esperaba. Justo cuando estaba a punto de darme por mentido, un pop-pop apareció en una nueva ventana desafiando mi inteligencia con una pregunta muy peculiar que decía ¿Qué pasa si montas a caballo? Sin pensarlo dos veces y seguro de mí mismo, respondí a la interrogante con la simple pero profunda frase ¿Te caes? Cuando presioné la tecla Enter para mandar mi réplica, mi ordenador se trabó o como me gusta decirlo. Le dio cáncer. Mientras trataba de salvar mi equipo informático, escuché el sonido de una respiración muy pasiva en uno de los rincones de mi cuarto. Cuando volteé la cabeza, descubrí a una niña de aspecto tétrico con un cabello muy largo que me miraba desde el otro extremo de mi recámara, parada ahí sin hacer ningún movimiento. Todo mi ser quedó paralizado al ver tan inesperada imagen. No podía despegar la mirada de aquel ente, gracias al pánico que había invadido todo mi cuerpo. Tras un largo silencio, la niña con una hueca burlona me dijo Ven a jugar conmigo. De la forma más educada posible le hice saber que no estaba interesado en dicha propuesta, no obstante le agradecí mucho la invitación y le pedí una disculpa por el tiempo que ella invirtió para saber mi respuesta. La boca de la chica cambió de una sonrisa a un gesto de desprecio. Sabía que si me quedaba en la habitación no viviría para contarlo, es por eso que aprovechando su fe era temporal debido a la furia y la rabia, salí corriendo de la casa. Hubiese podido alejarme más de aquel lugar, pero un viajero del tiempo apareció delante de mí, dejándome perplejo. El caballero dijo que solo tenía 17 horas de vida y que debía vender todas las posesiones que tenía en una pequeña caja de cartón, a lo que me preguntó si deseaba comprar alguna de sus supuestas pertenencias. Debido a mi naturaleza como el rey de lo bueno me vi impedido a darle un no como respuesta. Así que revisé el empaque con la ilusión de al menos encontrar algo que me llamara la atención. Para mi buena suerte ahí reposaba un cartucho de Team Fortress 2 esperando a ser reclamado. Agarré el juego y le pregunté al vendedor cuál era su valor. Con una mirada vacía me respondió que podía ser mío por el inverosímil precio de 50 centavos. El hombre y yo efectuamos la transacción de bienes, pero antes de retirarme me advirtió que el juego podría presentar ciertas anomalías. Como cuáles, replicó un servidor en tono de duda. Fue entonces que el misterioso viajero me reveló la historia detrás de ese cartucho. Era propiedad de un sujeto que resultaba ser ex interno de los estudios de The Burger King y que murió de suicidio por decir tres veces el nombre de Son Connery frente al espejo en una tormentosa noche del mes de febiembre. Pero yo hice caso omiso de las advertencias del comerciante sobre los riesgos que acarreaba la acción de jugar ese juego. Esto debido a la gran nostalgia que me provocó el simple hecho de tener el videojuego en mis manos, lo cual es curioso ya que nunca antes había oído hablar sobre este título. Sin embargo, me provocó remembrar aquellos veranos de Applejack en los que los niños se hacían hombres y las niñas se volvían mujeres. Llegué completamente emocionado a mi casa sin poder recordar por qué había oído en primer lugar. Sin más que perder, saqué mi viejo SEA Dreamcast portátil del ático y me instalé en el sillón de la sala para una sesión larga de videojuegos. Apenas prendí mi Dreamcast tuve la sensación de que algo malo iba a pasar. Los posteriores fenómenos ayudaron a sustentar mi argumento como el hecho de que no había pantalla de inicio. El juego empezaba automáticamente, no había lobo de la empresa y lo más extraño fue que tenía gráficos imperialistas de Hitler dando un discurso en su meeting happy. Después de eso traté de reiniciar el juego pero la consola no se apagaba, de repente la imagen se puso negra durante unos 7 minutos. Pasado ese tiempo la imagen volvió con un mensaje que decía Revisa tu cuenta de YouTube. Siendo el idiota que soy, me dirigí a la supuesta computadora descompuesta pero gran sorpresa que llevé. El ordenador estaba como nuevo, como si no hubiese pasado nada. Y en la pantalla estaba mi bandeja de entrada con un nuevo mensaje sin leer. No tenía nada escrito pero tenía adjunto un archivo llamado Episodio de Kirby Super Secreto Suicidio Una Mierda Así junto a mí. Bajé el video pero mi computadora no podía abrir el archivo así que utilizando mis super habilidades en Paint y mi fiel parche, marica.exe convertí el archivo a un videocassette y me lo puse a ver en la televisión de mi cuarto. Cuando empezó la cinta noté que no era nada más que un viejo episodio de Kirby. Al avanzar el intro la calidad del video fue bajando, fue ahí cuando las cosas empezaron a ponerse raras. La imagen cortó a Kirby caminando por una ciudad, muy hiperrealista de Boa Rear, sin ninguna expresión en su rostro. La escena duró aproximadamente 27 minutos para luego hacer un corte en negro donde un espiral se abrió en la pantalla de mi televisor. De ahí salió la misma niña que me había topado anteriormente, lentamente se me acercó y me dijo en frente de mi cara Necesito como 3.50. Fue ahí que noté que no era una niña, sino el monstruo de la Ones. Yo le dije, monstruo maldito, no te voy a dar nada, porque sabía que si le daba los 3.50 el monstruo sospecharía que tendría más dinero. Salí corriendo de mi casa, pero fui emboscado por un esqueleto que saltó de los arbustos. Esa fue mi aterradora experiencia, y espero que con terapia y tomándome estas mierdas logre olvidar lo sucedido.